Me casé con mi primo, el amor de mi vida. Mi padre biológico un día decidió ir a un pueblo cercano a tener una aventura. Conoció a mi mamá y fruto de su irresponsabilidad nací yo. Del señor no se volvió a saber nunca nada y de mi señora madre tampoco supe mucho. Era muy joven y no estaba preparada para la maternidad. Yo recién nacida, interfería con sus planes de salir a embriagarse todas las noches con desconocidos, así que desafortunadamente mis tíos y mi abuela se hicieron cargo de mí. Y digo desafortunadamente porque me trataron muy mal toda mi infancia y adolescencia. Yo con 7 años recuerdo que ya era la empleada de servicio doméstico de la casa de mi abuela. Tenía que lavar la ropa a mis tíos y tías, tenía que limpiar toda la casa a diario y hasta cocinarles. En esa familia nadie me trataba bien. Yo era su esclava y todo el tiempo me hacían sentir que tenía que estar agradecida con sus malos tratos, pues en ningún otro lugar conseguiría quien me diera un techo y comida. Cuando tenía 10 años, mi abuela falleció y mis tíos vendieron la casa para repartirse la herencia. Entonces nadie quiso hacerse cargo de mí hasta que finalmente una tía y su esposo me llevaron a vivir con ellos y con su hijo, o sea mi primo, que tenía unos 14 años entonces. Mi tía y su esposo tampoco me trataban muy bien. Y como yo ya sabía hacerlo, pues me ponían a lavar la ropa y a limpiar la casa todos los días. También me trataban muy mal, razón por la que discutían a diario con mi primo, pues él se oponía a que me hablaran y trataran como lo hacían. Realmente yo a esa edad llamaba a mi primo. Él me protegía, me defendía, me trataba bien, me daba dinero de su mesada para que yo me comprara dulces, y él mismo me compraba muchas cosas que mis tíos no me daban, como ropa, zapatos, comida rica y helados. Él hacía que vivir valiera la pena. Era mi héroe, impedía que me castigaran con golpes y me defendía dentro de sus posibilidades de los malos tratos que sus padres me daban. Desafortunadamente, la verdad es que a mis 12 años la vida ya era insoportable para mí. Muy a pesar de que mi primo era lo único bueno que yo tenía en la vida, me fui de la casa de mis tíos una noche y sin avisarles. Guardé en una caja los tres trapitos que tenía de ropa y me fui en un autobús a la capital de mi país buscando una nueva vida y oportunidades. No quise avisarle tampoco a mi primo porque no quería despedirme de él. No era capaz de despedirme de lo único bueno que tenía en la vida, así que simplemente me fui. Al llegar a la ciudad me di cuenta de que las cosas iban a estar mucho más difíciles de lo que me imaginaba, pero cualquier situación sería mejor que seguir viviendo con mi familia. Fui de negocio en negocio pidiendo trabajo y ofreciéndome para hacer limpieza o cualquier oficio que tuviera que hacer. Trabajé en muchos lugares, en todo tipo de negocios y en casas de familia. Desafortunadamente, los hombres querían aprovecharse de mí porque desde entonces ya era una chica muy hermosa y llamativa y, por supuesto, a las señoras de los negocios y de las familias no les llamaba la atención la idea de que sus esposos tuvieran alguna aventura conmigo. Así, de casa en casa y de negocio en negocio, a mis 16 años, llegué a una pastelería atendida por una señora de unos 60 años y sus dos hijas treintañeras. Entré a pedir trabajo. Ellas me escucharon, se interesaron en mí y escucharon mi historia. Se conmovieron mucho y me preguntaron si quería aprender a trabajar con ellas. Me dijeron que me pagarían poco empezando, pero que aprendería a ganarme la vida dignamente. No lo dudé ni un segundo. Les dije que sí. Al poco tiempo me llevaron a vivir con ellas y, por fortuna, no había hombres en esa casa. Éramos solo las cuatro mujeres. Ya casi siendo mayor de edad, mis nuevas hermanas y mi nueva madre me enseñaron a leer y escribir. Me ayudaron para que estudiara de noche en un instituto y así pude, en poco tiempo, obtener mis estudios básicos. Eso me cambió totalmente la perspectiva de vida. Aprender tantas cosas me abrió un mundo de posibilidades, pero especialmente recibir de esas mujeres el apoyo y amor que nunca había recibido me ayudó poco a poco a empezar a sanar mis heridas emocionales. Ellas me insistieron en que fuera a la universidad y aprendiera algo más, pero yo quería estar en la pastelería todo el día. El aroma, el ambiente cálido, los colores, todo en la pastelería me hacía sentir feliz. Yo no quería estar en otro lugar que no fuera allí y no quería estar con alguien más que no fuera con ellas. Sin embargo, me insistieron en que aprendiera algo más y así fue que me convencieron de estudiar Administración de Empresas para que les ayudara a administrar la pastelería y la convirtiéramos en un negocio mucho más próspero. Estando en el instituto, empezamos a ver clases de informática y computación y por primera vez en mi vida tuve acceso a Internet. Unas compañeras muy amables me explicaron cómo usar el computador y hasta me ayudaron a crear una cuenta de Facebook que estaba muy de moda. Era el año 2007 y todo el mundo hablaba de eso. Yo entonces no entendía realmente los alcances del Internet, mucho menos de las redes sociales, pero lo hice por pura curiosidad. Pasó el tiempo, me civilicé mucho más, ya era una mujer y en 2009 recibí una solicitud de amistad en mi perfil de Facebook. Y por supuesto que ustedes se imaginan de quién era esta solicitud. Así es, de mi amado primo. Me había encontrado por Facebook. De inmediato acepté la solicitud de amistad y vi que me había escrito un mensaje. Antes de continuar, hago esta pequeña pausa para recordarles que nada de esto me sucedió a mí. Les ofrezco una sincera disculpa por interrumpir la historia justo en su mejor momento, pero por alguna razón algunas personas o no escuchan o no entienden cuando en cada video digo que estas historias me las envían seguidoras anónimas. Y ya para no hacer otra pausa más adelante, me están robando mucho mis videos y mi voz contando las historias. De manera que si estás viendo este video en otra cuenta, me encuentras en todas las plataformas y redes sociales como Ruth Castro Montoya. Y si estás viendo esto en un canal o página o cuenta que no se llame Ruth Castro Montoya, entonces esta cuenta me ha robado mi video o mi voz. No apoyes a los ladrones, por favor. Búscame a mí que soy la original. Subo nuevas historias de pasteleras anónimas cada lunes, miércoles y viernes. Y solo en YouTube empezaré a subir una nueva historia exclusiva los domingos. Ahora sí seguimos con el chisme. Como se imaginarán, me emocioné muchísimo de volver a ver a mi primo aunque fueran una foto. Habían pasado más de ocho años y ya yo había dejado de ser una niña. Él también ya era un hombre apuesto y muy elegante. No sabía qué hacer. Me quedé petrificada viendo sus fotos y su nombre. No sabía si seguir viendo más fotos de él o si leer el mensaje. Me puse muy nerviosa. Y finalmente lo leí. La seguidora como parte de su historia me envió el mensaje que su primo le envió, textualmente lo copió y lo pegó. Y para agregarle más drama y sabor a este story chisme, lo va a leer mi esposo con voz de primo de la pastelera, apuesto, muy apuesto. Querida prima, por fin te encuentro. Llevo ocho años y tres meses extrañándote y buscándote. Nunca perdí la esperanza de volverte a ver. No te imaginas la emoción que siento en este momento. Tengo lágrimas en mis ojos de que la vida por fin me cumple mi mayor sueño. No ha pasado un solo día en que no piense en ti. Tengo tanto por contarte y quiero que me cuentes tantas cosas. Estoy muy feliz de verte en tus fotos. Sigues siendo tan hermosa como siempre. Veo que la vida por fin te sonríe. Te mereces toda la felicidad del mundo. Por favor, escríbeme. Necesito verte y abrazarte. Este es mi número de teléfono. Ya vi que estás en la ciudad. Por favor, dame tu dirección y mañana mismo iré a verte. Yo no podía creerlo. Leí el mensaje una y otra vez. Veía sus fotos y volví a leer el mensaje. Sentía que estaba en un sueño. Así que busqué a una de mis hermanas y le conté todo. Le mostré el mensaje y le pedí que me dijera si era un sueño o era real. Ella se emocionó mucho. Nos abrazamos. Gritamos de la alegría. Le contamos a mi otra hermana y a mamá lo que estaba sucediendo. Y de inmediato mi hermana mayor empezó a llamar al número de mi primo. Yo estaba muy nerviosa y no sabía qué hacer. Cuando contestó y escuché su voz, me puse a llorar. La voz no me salía. No podía ni moverme. Así que mi hermana habló y le preguntó si él era realmente quien decía ser. Yo no necesitaba confirmar nada. Su voz estaba grabada en mi corazón y la reconocí tan pronto. Lo escuché. Entre llanto y emoción, le quité el teléfono a mi hermana y le dije que era yo y que había leído su mensaje. Él también se puso a llorar de la alegría. Después de un rato pudimos hablar. Hablamos horas esa noche. Me contó muchas cosas de su vida y yo le conté todo lo que había ocurrido en mi vida. Me pidió que por favor le dijera dónde estaba para venir a visitarme. Yo le expliqué con quiénes vivía y dónde. Y dijo que al amanecer tomaría el primer vuelo hacia la capital para verme. Esa noche no dormí. Entre risa y llanto, la emoción y la ansiedad no me permitieron descansar. Dieron las 10 de la mañana y alguien tocó a la puerta. Yo me asomé por la ventana y allí estaba él. Tal y como lo recordaba. Tal y como lo veía en las fotos. Mi amado primo convertido en un hombre grande y elegante. Salí corriendo a abrirle la puerta y nos abrazamos, lloramos, nos reímos. Y no dejamos de abrazarnos como por 10 minutos. Yo no podía creer que después de tantos años la vida me permitiera la felicidad de volver a encontrarlo. Realmente no podía creer que después de todo lo que había sufrido durante mi infancia. La vida ahora me sonriera de esta manera. Le presenté a mi nueva familia. Ellas lo recibieron con el mismo amor que me recibieron a mí. Me apoyaron también en ese momento tan feliz. Y hasta el día de hoy recuerdo ese día como el más feliz de mi vida hasta ahora. Para no hacer el cuento tan largo, hablamos muchísimo. Nos contamos todo lo que habíamos tenido que vivir. Especialmente yo. Me contó que mis tíos seguían siendo las mismas personas de siempre. Aunque eran sus padres, él sabía reconocer que ellos no eran buenas personas. Sin embargo, eran sus padres y tenía que aceptarlo. Finalmente con él no habían sido tan malos. Desde entonces no volvimos a perder contacto. Nos hablábamos todos los días y él venía cada dos fines de semana a verme. Yo contaba los días y las horas para verlo. El fin de semana que estaba conmigo era la mujer más feliz del mundo. Pero la alegría duró poco. Pues pocos meses después de nuestro reencuentro me contó algo que por alguna razón no había querido contarme. Y es que hacía seis meses le había propuesto matrimonio a su novia y ya estaban hablando de preparativos de la boda y estaban pensando en una fecha para ese mismo año. A mí de inmediato se me borró la sonrisa del rostro. En vez de alegrarme por él, me sentí muy triste. No sabía por qué. Pues era mi primo y era apenas normal que fuera a casarse. Pero la noticia me cayó muy mal. Al parecer, a él tampoco le hacía mucha ilusión contarme. Pues me lo había ocultado por un par de meses. Hubo un silencio incómodo. Yo quería llorar. Y sé que las voy a hacer llorar también a ustedes. Porque si quieren saber cómo continúa esta historia, van a tener que ir a buscar la parte 2 ya mismo en mi canal de YouTube. Pues solo la voy a subir allí. Y no la voy a subir a ninguna otra plataforma. Me encuentran en mi canal Ruth Castro Montoya y el video se titula Me casé con mi primo, el amor de mi vida, parte 2. Pueden ir a verlo ya mismo en este mismo instante.